Bienvenidos a Flor Miserachi Pregunta, hoy con el diputado independiente Gabriel Silva. Gabriel, bienvenido. Creo que la sorpresa positiva del domingo pasado fue la elección abrumadora a favor de Vamos. ¿Cuántos diputados ustedes esperaban sacar? Gracias Flor por la oportunidad y buenas a todos los que nos sintonizan. Nosotros teníamos un cálculo que en lo más conservador, es decir, por lo bajo, por lo menos 9, 10 diputados de la coalición Vamos. Y por lo alto, estamos hablando entre 15 y 16 diputados de la coalición Vamos. Así que para nosotros fue una sorpresa haber sacado 19 diputados independientes, sin duda alguna excediendo las expectativas que teníamos. Y lo bonito y lo interesante es que no solamente fue en la ciudad de Panamá, por ejemplo, sacando dos en el 84, dos en el 83 y cuatro en San Miguelito. Sino, por ejemplo, hay tres diputados independientes en Chiriquí, dos en Santiago, una en Colón. Entonces ha sido un movimiento que se ha visto reflejado a lo largo y ancho del país. Lo cual es diferente a las elecciones de diputados independientes, por lo menos del periodo anterior. Donde estaba Raúl Fernández, Eison Broces, Juan Diego y yo, todos de la provincia de Panamá. Y en su momento Adán Bejerano de la comarca. Pero ahora vemos una distribución a lo largo y ancho del país, lo cual de verdad que nos da mucha alegría. Porque es una demostración de que la buena política que hemos querido compartir, se está exigiendo y se está pidiendo en todos lados del país. 19 candidatos, 19 candidatos quedaron, eran ¿cuántos? 38, 39? 39. 39 diputados, o sea que quedaron la mitad, más o menos. Y lo emocionante también ha sido que logramos poner en diferentes juntas comunales, también en todas partes del país, a representantes de corregimiento independiente. Por ejemplo, aquí el representante David Bernal, de la comarca, logró sacar a los sucres que llevaban décadas en guandías, con una estructura poderosa. Lo mismo también vimos en Betania, en donde Huberto Echavarría sacó una estructura PRD que llevaba décadas dominando la junta comunal de Betania. Entonces hemos visto que estructuras que han estado por mucho tiempo dominando las juntas comunales, también en San Miguelito, inclusive la alcaldía, finalmente se ha roto ese patrón. Y hemos logrado poner ahí a personas por la libre postulación de la coalición, vamos, que realmente quieren hacer las cosas bien, se han capacitado, se han entrenado y que confiamos que van a poco a poco transformar el país. Para mí lo que pasó el 5 de mayo es que se ha cambiado la historia de la política panameña. Se han roto paradigmas en temas de, por ejemplo, clientelismo, compra de votos, influencia económica en las elecciones. De verdad que estamos rompiendo todos esos paradigmas en cuanto a edad, en cuanto a género, porque todo lo que históricamente la gente había pensado que necesitaba mucha plata, corrupción, coimas, grandes contratos, dinero para ganar, se demostró que no tiene que ser así. ¿Cuánto costó aproximadamente cada campaña de diputado de Vamos? Tendría que confirmarte esa cifra, porque no manejo la de cada uno de ellos, pero ellos sí tenían diferentes parámetros para inclusive ser más conservadores con los límites establecidos por la ley electoral. Es decir, la ley electoral te establece que, por ejemplo, para diputado no te puedes gastar más de 300 mil dólares. Todos nuestros candidatos se comprometieron a gastar menos de un tercio de eso, es decir, menos de 100 mil, y también que no podían recibir de una sola fuente más de 10 mil dólares. Es decir, seguramente todos gastaron menos de un tercio de lo que exige la ley. También la coalición Vamos dio cierto apoyo a todos los diferentes cargos de elección popular, y lo que se gastó la coalición es muchísimo menos de lo que se pudo haber gastado un candidato de un partido político tradicional en un circuito concurrido como es en el 8-3. Llegan 19 diputados de Vamos a la Asamblea, pero en el caso de los partidos, son los partidos los que dictan la línea. En el caso de los muchachos de Vamos, ¿quién va a dictar la línea a falta de un partido? ¿Tú y Juan Diego Vázquez? Lo bueno de los candidatos de libre postulación de la coalición Vamos que llegaron a la Asamblea es que, a diferencia de Juan Diego y de mí, ellos llevan tres años trabajando en equipo. Ellos se reunieron con base a principios, con base a valores, con base a compromisos públicos. Por ejemplo, todos ellos han renunciado al Fuerzo Penal Electoral, todos ellos se comprometieron a tener equipo de trabajo de sin planía reducida, todos ellos se comprometieron, por ejemplo, a no contactar familiares, se comprometieron con los más de 10 proyectos de ley anticorrupción que quedaron pendientes, reformas al reglamento. Es decir, hay una serie de proyectos y de ejemplos que ellos todos van a seguir. Para mí no es que vamos a estar Juan Diego y yo diciéndoles cómo votar, cómo actuar todos los días ahí presentes, viendo cada una de sus actuaciones, sino que ya hay principios que deberían rendir y que deberían dirigir cómo ellos van a actuar en los próximos cinco años. Sin embargo, yo sí reconozco que Juan Diego y yo hicimos un compromiso también público de que vamos a estar vigilantes a su actuar. En el caso de los partidos, cuando los diputados no siguen la línea, pueden revocar el mandato. Ustedes sin partido y sin ese poder legal que hay detrás y político, porque ellos llegan al final y la curula es de ellos. ¿Cómo podrían revocarse el mandato de esos chicos? Es una pregunta interesante y nos hacen mucho porque nos dicen, oye, ¿qué pasa si ahora estos diputados que fueron electos por la libre postulación de la coalición, vamos, comienzan estas prácticas corruptas o se comienzan a desviar? ¿Qué va a hacer Juan Diego? ¿Qué va a hacer Gabriel? ¿Qué van a hacer ustedes con ellos? Y lo interesante es que cuando uno ve la Constitución, existe este concepto de revocatoria de mandato que básicamente es que le quitas la curula al diputado electo. En el caso de los partidos políticos, solamente eso lo puede ejercer la Junta Directiva del Partido Político. Es decir, la Junta Directiva del Partido Político, si ve que un diputado del partido está actuando de manera incorrecta, le puede quitar ese puesto. Para el libro de postulación, los independientes, como no hay una Junta Directiva del Partido Político, no se puede dar ese mecanismo. Pero lo que sí contempla la Constitución y las leyes que lo desarrollan es que por medio de recolección de firmas, tú puedes ejercer una revocatoria de mandato para los diputados independientes. ¿Qué es lo que promoverían ustedes? Exactamente. Supongamos que un candidato que ahora es diputado electo de la coalición, vamos, comienza a ser cuestionado por temas de corrupción y es evidente. Ahí lo que pudiésemos hacer, Juan Diego y yo y el demás equipo de liderazgo y voluntarios, es salir a la calle, recolectar esas firmas y llamar una elección para sacar a ese diputado de la Asamblea Nacional. Y no nos va a pesar la mano para hacerlo y para salir a los medios de comunicación y también denunciarlo. Y ellos están avisados. Y con esto no lo digo de manera amenazante, porque yo estoy seguro que ellos van a hacer un buen trabajo, pero si alguno de ellos, y lo dijimos desde el primer día, comienza a actuar de manera incorrecta, ni a Juan Diego, ni a mí, ni al equipo central, y seguramente a los otros diputados que estén al lado de ellos, tampoco les va a pesar la mano en salir a recolectar esas firmas para sacar a esa persona de la Asamblea Nacional. Lo que no podemos permitir es que toda esta confianza ciudadana, todo este respaldo ciudadano, ahora estos diputados independientes los vayan a traicionar. Nuevamente, fueron entrenados, capacitados y seleccionados porque queremos que van a hacer un muy buen trabajo. Yo no creo que vamos a tener que llegar a esa revocatoria, pero si llega el momento, ahí estaremos preparados. ¿Cómo votarían rápidamente? ¿Cómo votarían si llega una ley minera a la Asamblea? Muy probablemente en contra. ¿Y la amnistía para lo condenado de corrupción? Muy probablemente en contra también. Pensaría que en contra también. Bueno, vamos a un cambio, volvemos y seguimos hablando de este tema. No se vayan. Esto es Flor Misrachi. Pregunta hoy con Gabriel Silva. Ya de vuelta en Flor Misrachi. Pregunta hoy con el diputado independiente Gabriel Silva. Gabriel, ¿cómo piensas que quedarán conformadas las bancadas? En este momento, con una asamblea fraccionada, el Ejecutivo tiene una tarea importante. El miércoles escuchamos, el jueves, perdón, escuchamos al presidente electo tender un puente a los independientes para trabajar juntos en favor del país. ¿Cómo debería organizarse la nueva bancada independiente frente a este reto? Mira, yo creo que hay algo evidente y que la bancada más grande de la Asamblea Nacional ahora va a ser la bancada, vamos, que es la bancada independiente con por lo menos 20 diputados. Si se suman algunos adicionales, yo creo que eso está por verse en las próximas semanas. Pero sin duda la fuerza política más fuerte y más grande en la Asamblea Nacional va a ser la bancada independiente de la coalición, vamos. Yo creo que en estas semanas van a ser interesantes, ¿no? Porque tanto Juan Diego, yo y estoy seguro que también los diputados de la coalición, vamos, han extendido una invitación a las otras fuerzas políticas a sumarse. Quizás no directamente a inscribirse en la bancada, pero a trabajar en equipo en ciertos temas, ¿no? Yo creo que el país habló muy claro este 5 de mayo y dijo que necesitamos transformar la Asamblea Nacional. Acabar con el que hay para mí en la Asamblea, acabar con la sinvergonzura en la Asamblea, acabar con la pereza que muchas veces vemos en la Asamblea donde no discuten los temas importantes, sino que leyes efímeras o poco relevantes, eso hay que acabarlo. Y yo creo que la invitación es a los diputados electos por las diferentes bancadas a sumarse a esos principios. Si no les quedó claro el mensaje este 5 de mayo, entonces no sé dónde están viendo. La ciudadanía está exigiendo esa transformación. O sea, yo creo que los puentes deben estar ahí y se deben construir con las otras bancadas para trabajar en pro de transformar la Asamblea y el país. ¿Cuál va a ser tu rol con esta bancada independiente de Vamos? Yo por ahora no sé... Yo siempre voy a estar como consejero para ellos en lo que necesitan, siempre y cuando pueda estarlo. Pero, o sea, ¿tus planes políticos siguen? Yo no tengo aspiraciones políticas realmente. Yo quiero estar donde yo más pueda servir, donde yo más pueda apoyar. ¿Tú aceptarías un cargo en el próximo gobierno? Depende del cargo, depende de la institución. Yo creo que esta elección hemos... En estos cinco años hemos identificado instituciones que necesitan ser fortalecidas. Y donde yo veo que una persona con mi perfil pudiese contribuir. Juan Diego Vázquez decía hoy en la entrevista del Knockout del diario La Prensa que a ti te veía como el perfil adecuado para Contraloría, para magistrado del Tribunal Electoral, para defensor del pueblo. ¿En cuál de esos tres cargos tú te sientes más capacitado, más cómodo? Yo creo que, sin duda alguna, el Tribunal Electoral requiere de reformas urgentes. Yo creo que lo que hemos visto en esta elección ha sido muchos errores por parte del Tribunal Electoral. Las personas están perdiendo la confianza en el Tribunal Electoral, una institución que tenía mucha confianza y buena reputación. Y creo que eso es peligroso para nuestra democracia. Yo creo que el Tribunal necesita recuperar esa confianza, necesita también estar anuente, que la política panameña ha cambiado. La persona que no esté viendo que ahora hay movimientos políticos diferentes a los partidos políticos tradicionales, es decir, los candidatos de libre postulación, el movimiento de libre postulación, yo creo que es importante que el Tribunal Electoral se actualice y entienda que la política panameña está cambiando y está evolucionando. Entonces, magistratura del Tribunal Electoral te sonaría bien. Sí, porque también yo he estado en la Asamblea por cinco años hablando del tema de corrupción. ¿Y dónde empieza realmente la corrupción muchas veces? En las campañas políticas, en el clientelismo, la compra de votos, las donaciones a campañas que luego se transforman en contratos, mentira en los informes de campaña, y yo creo que el Tribunal tiene que jugar un rol mucho más fuerte para evitar que la corrupción y la narcopolítica se metan en la política panameña. Ese nombramiento es en dos años, no sabemos cómo estará conformada la bancada independiente en dos años, muchas cosas pueden cambiar. Ese nombramiento es que hay dos magistrados, eso es lo interesante. El primero lo tiene el presidente para nombrar en enero del 2025, ese lo nombra directamente el presidente. Y la Asamblea es en dos años. En el 2027 es el de la Asamblea Nacional. Claro, y a eso me refería. ¿En el caso de que no fuera el Tribunal Electoral algún ministerio que te llame la atención o alguna entidad autónoma? Yo creo que el segundo que mencionaste, yo creo que otra institución que ha dejado mucho que decir en estos años ha sido sin duda alguna la Contraloría General de la República. Ahí se merece tener una persona independiente, una persona honesta, que realmente vaya a ver meticulosamente las finanzas del Estado, los contratos del Estado y desde ahí también se lucha frontalmente contra la corrupción. Y no podemos permitir que esa institución que tiene que ser una institución de chequeo, de contrapeso, se ponga ahí a alguien que nuevamente va a estar demasiado cercano al partido de gobierno. Yo creo que la Contraloría debe ser independiente. Y en el caso de los chicos de la Asamblea, ¿aceptarías algún cargo como asesor en la Asamblea o como secretario general de la Asamblea o algo por ahí? Yo preferiría no meterme en el trabajo del día a día de los chicos electos en la Asamblea de los próximos diputados. Yo creo que yo les pudiese guiar si yo necesitan algún tipo de consejo, siempre y cuando se me permita, dependiendo del cargo que yo pueda estar o donde yo esté en el momento en mi vida, siempre van a poder contar con ese apoyo, ese consejo, pero no me veo directamente metido en la Asamblea en el día a día. Hay muchas personas que dicen, Juan Diego y Gabriel han debido correr nuevamente, a pesar de haber prometido que no lo harían porque el momento lo exigía. ¿Te sostienes o te arrepientes de tu decisión? Para nada. Yo creo que los políticos tienen que cumplir con su palabra. Y lo que pasó con Vamos y el éxito que tuvo se debe en gran parte al liderazgo y al ejemplo que Juan Diego y yo dimos durante cinco años. Y también se debe un poco al deterioro de los partidos y también al voto plancha. Sin duda. Y esos cinco años se sumaron diferentes cosas. Se sumó el hecho de que cumplimos la palabra de no reelegirnos, el hecho de que cumplimos con no tomar esos privilegios innecesarios de diputados, en proponer proyectos relevantes e importantes para el país, en ir a la Asamblea, todo eso sumó para demostrar... ¿Cuánto sumó el voto plancha? Sin duda alguna, sumó muchísimo, muchísimo. Yo creo que ahí el equipo de comunicación hizo un excelente trabajo de explicar cómo votar, por qué votar plancha nos ayudaría a nosotros tener más diputados buenos en la Asamblea y entonces poder transformar la ley electoral, porque hay que transformarla, hay que cambiarla, porque la forma como se cuentan los votos en Panamá no es la correcta. Pero ¿qué fue lo que pasó? Juan Diego y yo en la Asamblea lo intentamos varias veces, cambiar el sistema del cociente, medio cociente, residuo y cómo se cuenta, pero no lo permitieron. Entonces, si esas son las normas, pues... Seguimos, ¿sabes qué? Bueno, nos va a tocar jugar con estas normas y creo que le dimos su merecido. Y ahora con estos diputados independientes de la Asamblea, creo que la intención es reformar la ley electoral para que realmente se cuenten los votos de la manera correcta, transparente y que la ciudad de la vida tenga esa confianza en el método de contar. Pero para eso se necesita mayoría en la Asamblea y también se necesita una Comisión Nacional de Reformas Electorales y un tribunal electoral que respalde esas modificaciones a la ley electoral. En el caso de los chicos de Vamos, mucha gente no sabe ni siquiera el nombre de ellos, solamente sabe que eran Vamos y por plancha quedaron. ¿Te parece preocupante un poco eso, que hayan votado por el movimiento y no por la persona, no sepan ni siquiera el nombre? Yo no estoy de acuerdo, yo creo que muchos de ellos estuvieron caminando por dos años recolectando firmas por todas sus comunidades, se fajaron, sudaron, caminaron, conocieron, estrecharon muchas manos. Entonces yo sí creo que a todos de ellos, a la gran mayoría de ellos en sus comunidades los reconoce como líderes. Sí, sin duda alguna, la bandera Azul y la María de Vamos le sumó algo adicional, pero igual no me preocupa porque son personas que Juan Diego ya conocemos, venimos guiando y entrenando ya por tres años. Y sabemos cómo son, los conocemos con su personalidad, cómo trabajan en equipo y lo bueno es que también ellos se conocen entre sí. Entonces ya van a llegar, en cierta forma, desde el primer día a trabajar unidos, a trabajar en consenso y realmente a impulsar las reformas que se merecen la Asamblea. Bueno, vamos a un cambio nuevamente y seguimos hablando en el próximo bloque. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el diputado Gabriel Silva. Gabriel Silva, Gabriel, así como Juan Diego Vázquez ha dicho que tu perfil cabría muy bien en unos cargos específicos que él mencionó y que hablamos en el bloque anterior, ¿cuál dirías que debería ser su destino político en estos cinco años? Bueno, lastimosamente con Juan Diego, bueno, Juan Diego es capaz de hacer todo, es una persona que respeto, admiro y creo que tiene el coraje y ama a Panamá. Él tiene una limitante que es la edad, ¿no? A mí me encantaría que él fuese, digo, presidente de la República, obviamente, pero no tiene la edad, procurador general de la nación, él es penalista, él estudió criminología, él es muy bueno en derecho procesal también, no tiene la edad. Pero tendría la edad para algún ministerio, por ejemplo. Sí, sin duda, porque el requisito de ministerio es inferior a la edad que él tiene, yo creo que él haría un buen papel en temas de seguridad, temas de gobierno y justicia, temas penitenciarios. Y el de presidencia, el de la presidencia de la República, podría si hacen el cambio constitucional en este periodo, que es de hecho lo que ha dicho el diputado Popivarela, entre otros. Sí, pero también digo, es mi amigo y lo veo como persona, y sé que ojalá tenga la oportunidad de tomarse un espacio para él. Yo creo que al final, es un joven de 27 años, que ahora se ha convertido en líder de la oposición del país, que ha logrado poner 20 diputados en la asamblea, junto con obviamente el trabajo que ellos hicieron. Ojalá tenga la oportunidad también de estudiar, reflexionar. ¿Tú piensas que él es el líder de la oposición? Porque Lombana se autoproclamó líder de la oposición. Líder de la oposición realmente es un concepto que para mí, en verdad, es un poco anticuado, ¿sabes? Porque líder de la oposición, cuando te vas quizás a sus raíces históricas, es alguien que estaba opuesto al gobierno central en todo, en ideología, en trabajo, en ejecución. Y por lo menos a mí, esto es algo yo, Gabriel Silva, estaba reflexionando sobre conceptos políticos. No me gusta el término porque significa que tú te vas a oponer a todo, vas a hacer la antítesis de todo. Y así es como Juan Diego y yo no nos hemos manejado en la asamblea. En la asamblea lo bueno lo hemos apoyado de este gobierno. Lo malo lo hemos rechazado tajantemente y lo hemos denunciado. Entonces, como que asumir ese concepto de, ah, oposición, creo que tiene una connotación de que te vas a oponer a todo cuando eso no es lo que necesita el país. Ahora bien, si definimos líder de la oposición como la agrupación política más grande y más fuerte en contraposición al gobierno ejecutivo, para mí es la coalición Vamos, sin duda alguna, con 20 diputados en la Asamblea Nacional. En el caso de Lombana, ¿crees que si vamos hubiera apoyado a Ricardo Lombana los resultados serían distintos? Es difícil saberlo. Es difícil saberlo. Yo creo que él hizo una buena campaña que comparte principios, propuestas, valores con muchos de los candidatos a la coalición Vamos, pero es difícil saber y analizar si realmente ese empuje lo hubiese logrado. ¿Por qué no hicieron ustedes un apoyo presidencial? Yo le doy dos razones. La primera es que cuando nosotros creamos Vamos, nosotros nos comprometimos con los candidatos, diciéndoles que ustedes son el foco y ustedes son el principal activo y razón de ser de esta coalición, de la coalición Vamos. Se creó para ustedes. Y en el momento de que Vamos diga, oye, estoy apoyando a este candidato o a otro candidato a nivel presidencial, la realidad es que la gente le presta mucho más atención a la presidencia y quizás ellos se iban a sentir traicionados o dejados a un lado. ¿Cómo así que nos dijiste hace tres años que la Asamblea era lo más importante y tenemos que correr a la Asamblea y el foco y el apoyo iba a ser a nosotros, pero ahora estás apoyando y estamos respaldando a un presidente. Entonces creo que... A un presidente y a sus candidatos. Había, puede haber algo de resentimiento de muchos candidatos diciendo, oye, ese no fue el plan inicial. Y por otra parte vimos un riesgo. En el momento que la coalición respaldara a un candidato presidencial, por muy bueno que sea, eso también iba a tener un impacto para los candidatos a diputados de ese candidato presidencial, que muchos de ellos compitían con los de nosotros. ¿Qué harías distinto si volvieras a ser diputado? Yo creo que primero, hacer más presión. Creo que en los últimos días de la Asamblea vimos como, si nos cuadrábamos con mucha más fuerza, pudimos tumbar el tema de la creación de los corregimientos. Creo que hubiéramos podido hacer mucho más de eso. A pesar de que se hizo en varias ocasiones, creo que esos últimos días tuvimos grandes lecciones de cómo articularnos más y aprendimos ahí en esos últimos días cómo bloquearlo. De verdad que eso fue un momento muy interesante. Creo que hubiéramos podido hacer más de eso. ¿Lo que más te costó o lo que nunca entendiste en la Asamblea? Que es un lugar como un universo paralelo donde las buenas ideas no son las que triunfan. Tú días con una buena idea, un proyecto sustentado en evidencia, pero mientras más bueno sea, más lo archivan. Entonces es como el mundo al revés. Tú prometiste no reelegirte en esta vuelta. ¿Y para el 2029? No lo descarto, pero no estoy construyendo mi vida para allá. ¿Qué vas a hacer? Ojalá servir a mi país donde más siento que me necesita. Eso es lo que quiero hacer. Y por último, desde adentro, ¿la política es un mundo muy sucio como se ve desde afuera o es peor? Yo creo que es peor y es muy hipócrita y hay mucha falsedad. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y me impresionó mucho es cómo hay personas que se tiran de discursos en contra de los poderes económicos o en contra de esto o en contra de lo otro y después los ves haciendo todo lo opuesto. O sea, hay poca congruencia y hay mucha hipocresía lastimosamente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué pasa en los próximos cinco años con esa bancada independiente de Vamos. Gracias. Y a ustedes también. Gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi. Pregunta hoy con el diputado independiente Gabriel Silva.